Centro Residente Salteño del Oeste del Gran Buenos Aires Una vez más, ahora me encuentro con los comparseros en este momento Los Salta, si, comparsa Los Salta Nueva generación, a ver, a ver, ¿dónde están Los Salta? ¿dónde están Los Salta? ¡Acá está! ¡Esta! Acá me encuentro con el Brujo, a unas palabras Brujo ¡Carnaval! ¡Bien! ¡Castillo! ¡Eso! ¡El Cacique! ¡El Cabo Resto 23! ¡En el entierro! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Una palabrita! ¡Cada! ¡Acá estamos! ¡Sí que! ¡Hoyos! ¡Disfrutando con los comparseros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos todavía! ¡Que siga la pista! ¡Eso!